Central de Noticias, en la puerta del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Concordia, en la mañana de este día viernes, los padres, familiares y amigos de Joséfina López se han congregado para seguir reclamando justicia, seguir reclamando que esto no quede en el olvido y por supuesto han sido atendidos, tenemos entendido por el fiscal que entiende la causa, también por el juez de garantías. Sí, no atendió y dijo que no iba a atender a toda la mayoría de gente, que entramos de 10 o de 15, según como seamos gente que sea, no va a aplicar la causa, según lo que alguno dato, las cosas más graves no lo va a poder decir, bueno, nos dijo que había pruebas importantes, que en el principal la piedra donde ella le pegaron por la cabeza, que le ha reventado la cabeza en tres partes y le voy a explicar la situación a la gente que esté acá, que vaya entrando, que están trabajando todo lo posible. ¿Conforme con la explicación que les ha dado, con el avance, cómo lleva la causa? Sí, de mi parte estoy conforme, lo que pasa es que las pruebas científicas, las últimas que se hicieron, demoran hasta un año y medio, pero como este es un caso especial, como sucedieron las cosas, esto va a demorar ocho meses. Es como lo dijo el fiscal, hay que armarse paciencia, seguir trabajando, buscando testigos, si alguien sabe de algo más, que aporte, porque por más mínimo que sea el dato, todo sirve para la causa. ¿Cómo está la situación del detenido? ¿Han preguntado acerca de esto también? Sí, está detenido y bueno, que según el abogado quiso llevar un arreglo con otro abogado, con nosotros, y para que, vamos a decir, que nos llegue a juicio y nosotros no nos pusimos de acuerdo en esto y queremos que le den cadena a la respuesta y la vamos a seguir luchando adelante como pueda. Bien, hasta allí la palabra entonces de los padres de José Fina López, quienes manifiestan esto que han sido atendidos, escuchados por el fiscal, por el juez de garantías, y bueno, por supuesto, saber cuál es la continuidad de esta causa, que todos los aquí presentes podrán ingresar y justamente evacuar sus dudas y preguntar acerca de cuál es el avance de la causa. Una manifestación, una movilización pacífica, por supuesto, con carteles pidiendo justamente el reclamo de justicia por José Fina, que esto no quede impune y, por supuesto, el pedido de cadena perpetua para Juan Carlos Acuña, esta persona que se encuentra detenida y que sería el principal sospechoso del autor de este hecho.